La fecha FIFA está a la vuelta de la esquina y los jugadores ya se encuentran con sus respectivas selecciones para afrontar los amistosos de la fecha. Mbappé hacía su llegada al campo de entrenamiento del combinado galo donde ya ha tenido su primer entrenamiento. Al capitán de Francia se lo ha visto de buen humor y lo que ilusiona al madridismo es sin duda la buena relación con Kamavinga, su compañero de selección y posible próximo compañero en el Real Madrid. Kamavinga y Mbappé bromeaban sobre un tema, Kylian le decía a Kamavinga que no tenía visión a largo plazo porque es muy joven todavía. Mbappé también se daba tiempo de atender al público que presenció el entrenamiento de la selección francesa Otra de las estrellas del fútbol moderno Erling Haaland también se encuentra concentrado con la selección de Noruega pero Haaland está haciendo noticia porque se ha viralizado este vídeo donde se ve al noruego con visibles molestias en su rodilla. Estamos a 20 días del enfrentamiento de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y Manchester City por lo que estas imágenes preocupan en Inglaterra. Medios locales aseguran que Haaland no finalizó el entrenamiento, se fue directo al vestuario. Por el momento no se tienen más detalles pero seguramente en el City y especialmente Guardiola debe estar preocupado por su goleador.